Hola, ¿qué tal? Quiero mostrarles ahora las máquinas que hemos comprado, que hemos adquirido de la gente de Blue Elephant de China. Nosotros estamos ubicados acá en Barcelona, España. Hace unos meses me llegó la cortadora, la sierra de mesa. Esta máquina corta hasta 3 metros 20. La atención me atendieron por WhatsApp. Aproximadamente un mes y una semana tardó el proceso de la importación. Me llevo en perfectas condiciones. Fue fácil para armar. Y también en todo momento tuvimos la asistencia del personal de Blue Elephant para guiarme en el proceso del armado de la máquina. Hasta ahora la máquina funciona perfecto. Tengo unos 5 meses con ella. Y también mi última compra que les hice a Blue Elephant también fue la máquina de... la máquina cambiadora. La máquina cambiadora esta me llegó hace unos 2 meses. También vino ensamblada. No tuve que armar nada. Yo recomiendo la marca Blue Blue Elephant. Son productos de calidad. Ha salido todo muy bien hasta ahora. Y... nada. Eso es todo. Muchas gracias.